Dizika tiene dos años y medio y es uno de esos milagros que surgen entre tanta devastación. Ha estado cuatro días desaparecida entre las ruinas de la que fue su casa y hoy su abuelo se reencontraba con ella en un hospital. Le duele la espalda, pero está bien. Ahora ya tengo a toda mi familia a salvo. La misma satisfacción siente la familia de Pravin. Su hermana nos cuenta que lo trajeron al hospital inconsciente por los golpes. Estábamos viendo la tele cuando empezó el terremoto. Salimos corriendo, pero a él casi se le cae la casa encima. Son dos notas positivas en un hospital colapsado. En las pocas salas con suministro eléctrico se amontonan los pacientes en estado más grave. Casi a oscuras y con los pasillos a rebosar los médicos no dan abasto para atender a los miles de heridos. Necesitamos prótesis, material quirúrgico y también medicinas. Una situación que se complica porque los heridos no dejan de llegar.